Amigos, ¿cómo están? Os doy la cordial bienvenida a este nuevo vídeo en el cual, como dice el título, he seleccionado, he hecho un top 10 de los animales de poder que mejor pueden ayudar o ayudarte en una situación complicada. Pero antes de describir estos 10 animales de poder, tengo que explicar, obviamente, algunas cuestiones muy, muy importantes. La primera de todos, de todas, es que los animales de poder son un tipo de guías espirituales muy especiales y pueden darnos sus cualidades. Entonces, aún estando ya, aún no estando vivos, podemos captar la energía de estos poten animal o animales de poder. Todas las personas tenemos un animal de poder cuando nacemos. Por nuestra fecha de nacimiento tenemos un animal de poder. Y además de eso, el animal de poder puede escogerte a ti cuando naces por algún motivo que desconocemos. Es decir, podemos tener de nacimiento dos animales de poder. Uno, el que corresponda por nuestra fecha de nacimiento. Y dos, pues aquel que tú puedes sentir en algún momento que te has cogido. Es decir, el animal de poder te puede escoger a ti. Pero, además de eso, en cualquier momento o circunstancia de nuestra vida, por mil situaciones adversas que estemos pasando, es posible que necesitemos a uno o varios animales de poder para alguna situación concreta que estemos pasando. Por ello, hoy he escogido 10 animales de poder que pueden ser muy útiles en momentos de crisis o en momentos en los que estamos bloqueados. Pero, debo declarar que el que yo haya escogido estos 10 animales de poder, no quiere decir que sean los mejores animales de poder o incluso los que tú necesites ahora. Solo es una elección que yo he hecho, bueno, dejándome guiar por mi divinidad. Pero, sin duda, debes ser tú, una vez que hagas llevar a la descripción de cada animal, el que decida o sienta qué animal de poder es el que realmente necesita. Y si después de que yo haya descrito los 10 animales de poder que yo propongo hoy, tú sientes que no están en esos 10 puestos el animal que tú necesitas, pues te invito a que entres en la página web TotemAnimal.org Totem, acabado con M, Animal.org Ahí tienes de la A a la Z todos los animales de poder y ahí puedes ver la descripción larga y profunda de cada uno para que puedas sentir cuál es el que necesitas. Bien, si después de que haga la descripción de los animales de poder, sientes que alguno o algunos de los que yo voy a describir ahora son los que vibran contigo, ¿cómo puedes trabajar o pedir ayuda a ese animal de poder que has seleccionado? Pues, a pesar de que algunos chamanes y algunos maestros espirituales dicen que hay que utilizar el cuerpo o partes del cuerpo del animal como dientes, uñas, pezuñas, plumas o piel, esto no es así. No tiene lógica utilizar la parte física muerta del animal, lo que necesitamos es la energía de su espíritu. Por ello, no necesitamos ningún tipo de elemento físico del animal muerto. Con tener una foto del animal o incluso con visualizar el propio animal en meditación profunda sería suficiente. Es tan sencillo como cerrar los ojos, visualizar con las manos extendidas el animal de poder que necesitas, incluso hacer una pequeña plegaria pidiendo ayuda a ese animal y cada día prestando unos minutos a conectar con la energía de ese animal. Y vas a ver como ese animal, ese tótem animal o animal de poder, te va amorosamente a regalar sus cualidades. Como ves, es más sencillo que de lo que algunos pueden pensar. Bien, pues vamos a conocer la propuesta de estos 10 animales de poder que os traigo hoy, que yo he seleccionado porque creo que pueden ser animales claves para ayudarte en momentos críticos. Vamos, el primero, vamos con el águila. El águila, que lo tenemos ahí atrás, es un animal muy espiritual. Es muy importante este animal porque destaca, porque él es libre y tiene la capacidad de ver desde arriba lo que otros animales desde abajo no pueden ver. El águila es un animal de poder muy sagrado. Ha sido venerado por tradiciones como la Inca, Maya, los Dakotas, los Aztecas, los Cheyenne y muchas más. El águila nos enseña a ser meticulosos en nuestro trabajo. Nos ayuda a hacer que lo que hagamos, lo hagamos con profesionalidad y responsabilidad. Es decir, el águila viene a decirte que lo que hagas, hazlo bien, si no, no lo hagas. Sobre todo, lo más especial del Totem Animal que te va a dar con su energía es que te va a enseñar a volar siempre con el Gran Espíritu, con Dios, como tú quieras llamarle. Y nos va a enseñar a superarnos. El espíritu Totem del águila nos va a enseñar a autocurarnos, a ser libres. Nos va a aportar fuerza, renovación, vitalidad, pasión, valentía, nobleza. El águila, el guía espiritual Totem Águila es muy útil para otorgarnos poder, energía y sobre todo discernimiento espiritual. Es decir, a tener la capacidad de ver más allá de lo trivial o de lo evidente. Vamos ahora con un animal que realmente no es un animal, es decir, no existe. Estamos hablando del ave fénix que veis ahí atrás. Bueno, el ave fénix es un, digamos, es un animal mitológico. Es decir, no existe en la realidad, pero aunque no exista, la energía de ese símbolo nos puede ayudar. Es decir, no tiene por qué existir el animal. Las cualidades o el poder que hay detrás de él se pueden utilizar. El ave fénix, que es rojo, rojo-naranja, pues simboliza el elemento fuego. Representa el renacimiento para las personas cuando han tocado fondo y no saben cómo reinventarse. Para resucitar, resurgir de sus cenizas, necesitan la energía del tótem ave fénix. Este animal simboliza el sol muriendo cada noche para renacer al amanecer. El ave fénix es el símbolo, como digo, de renacimiento, de inmortalidad y de resurgimiento, así como también de eterna juventud. Este tótem animal nos recuerda, pues, que podemos transformar nuestra vida desde cero las veces que queramos y en lo que queramos. Este tótem animal nos dice, no importa las veces que caigas, lo que importa son las veces que te levantes. Nos da fuerza, energía renovada, cuando nos enfrentamos a pruebas de la vida graves, como superar una muerte, un divorcio, un despido, una ruina económica o lo que sea que nos pase. Vamos ahora con el animal búfalo. El tótem búfalo es muy venerado, especialmente en las tribus americanas, de los indios americanos, pero también es un símbolo que se ha utilizado en muchas otras culturas. La principal energía que nos va a transmitir este animal tótem es gratitud, fuerza, estabilidad, prosperidad. Según los indios Lakota, la energía del búfalo nos recuerda que estamos conectados como animales de tierra con el gran espíritu. El tótem animal búfalo nos enseña a ser agradecidos, respetuosos y a tomar conciencia de la abundancia de las cosas que nos da la naturaleza, que nos da la apachamama. El tótem búfalo es considerado por los chamanes como un animal curativo. Pedir ayuda al búfalo nos va a ayudar a tener salud, fuerza y larga vida y nos va a proteger de ataques de enemigos. Vamos ahora con el tótem del caballo. Bueno, el caballo es un animal que a mí personalmente me encanta, por ese símbolo de libertad a la vez de vigor y fuerza que aporta. La medicina chamánica dice que el caballo nos da poder, vigor, resistencia, fidelidad y libertad al correr libres. Pero también nos da conciencia del poder logrado con la cooperación en manada de otros. El caballo nos va a dar, como digo, poder, belleza, nobleza, fuerza vital y sobre todo libertad, con todo lo que conlleva esa expresión profunda, la libertad. Pero no es igual pedir ayuda a un tótem blanco, negro o marrón. Cada animal, caballo tótem de un color nos va a aportar un tipo de energía distinta. Por ejemplo, el caballo negro nos va a aportar la revelación de secretos, conocimiento, sabiduría interior. El caballo blanco nos va a dar la luz, la iluminación, la resurrección, la pureza, la conexión con el todo, con la luz. El caballo, en resumen, nos va a dar libertad, amor, cambio, vigor y aventuras. Vamos ahora con el tótem camello. Bueno, el tótem camello o animal de poder camello es un animal que nos va a ayudar a estar en desiertos y a pasar cualquier situación. Es decir, como sabéis, el camello y el dromedario, lo que pasa es que uno tiene una joroba y otras dos, pero son el mismo tótem. En su joroba lleva agua para poder resistir mucho tiempo en el desierto y con el calor. Por tanto, una de las cosas que nos va a aportar es resistencia ante situaciones límite que estemos viviendo. Nos va a otorgar una energía de tranquilidad, seguridad, serenidad. Nos va a ayudar a apaciguar cualquier tipo de situación estresante y cualquier viaje que estemos viviendo en nuestra vida que nos esté resultando difícil. También el camello nos va a aportar observación. El camello es un animal muy observador. Cuando se invoca al camello nos puede ayudar a recordarnos que tenemos más poder del que creemos. Vamos ahora con el colibrí. Un animalito que a mí me encanta, me enamora. Especialmente el colibrí para mí es un animal bellísimo. Bueno, sabéis que el colibrí es un animal pequeñito, casi del tamaño de algunos insectos. Pero, aun siendo pequeñito, es un animal grandioso. El colibrí nos transmite energía vital, pasión, renacimiento. Es el mensajero y guardián del tiempo. Este pajarito que vuela con tanta energía nos puede transmitir fuerza para seguir adelante. El colibrí nos va a ayudar, sobre todo en procesos de karma y reencarnación. Podemos pedir ayuda al colibrí para que nos ayude a sanar o salvar algún proceso kármico que no hayamos limpiado de otras vidas. La energía del colibrí nos va a ayudar a conectar con el mundo espiritual, con el mundo de los guías. Nos va a conectar con el mundo de los que ya han partido, quizás, con un familiar. De hecho, ver un colibrí o soñar con un colibrí suele indicar que hay un familiar o alguien que ha partido que quiere comunicarse contigo. Todos los deseos que quieras que se cumplan se van a cumplir sin bocas al colibrí, porque es el ave de los deseos cumplidos. En Ho'oponopono, una de las palabras gatillo, de las muchas que empleamos para atraer abundancia y prosperidad económica, es repetir colibrí, colibrí, colibrí. Vamos ahora con el dragón. Decir, por cierto, que en el horóscopo chino yo soy el dragón. Bueno, el dragón es uno de los totem animal más poderosos, si no, el más poderoso. No hay nada que, ni nadie que pueda con el dragón, porque aparte del poder que él tiene en su cuerpo con sus garras, él puede volar, puede saltar, puede trepar, puede hacer todo tipo de movimientos. Si vas a atacarle, antes de que te acerques te va a echar una llamarada de fuego. Por tanto, tanto para la cultura oriental como por otras culturas, es uno de los animales de poder, valga la redundancia, más poderosos. Puedes invocar al dragón cuando necesites poder absoluto para un proyecto o para luchar con procesos judiciales, con enemigos que parecen aparentemente muy poderosos. Pedir la ayuda del dragón significa pedir la ayuda de uno de los animales más sabios, porque no emplea el poder a libre albedrío, es decir, no hace uso indiscriminado de su poder, sino sólo cuando es necesario y con quien es necesario. Por tanto, te va a aportar también mucha sabiduría a la hora de tomar decisiones. No sólo poder, sino te va a aportar la sabiduría de a quién, cómo y de qué manera aportar ese poder. Bueno, vamos ahora con el animal de poder, con el guepardo. Con el guepardo, que veis ahí atrás. Bueno, el guepardo es un animal que de verdad, su historia es una historia de supervivencia y superación, ya que ha conseguido, a pesar de no ser el más grande, ser uno de los más veloces animales terrestres. El guepardo ha tenido que ser muy astuto y utilizar su inteligencia para competir con otros animales felinos, como el león o como la pantera u otros. El guepardo es uno, se dice que de los mejores cazadores del planeta, pues su eficacia está sobre todo, no sólo en su rapidez, si no es muy observador, en atacar en el momento adecuado, no va a atacar por impulso, no va a hacerlo por desesperación o por hambre, va a tener gran paciencia a la hora de hacerlo. Así, nos va a dar energía, una energía de discernimiento, nos va a ayudar a ser rápidos, nos va a dar mucha rapidez de movimiento, pero nos va a ayudar a tener la capacidad de observar en qué momento tenemos que movernos rápidamente, en qué problema o situación. Nos va a dar flexibilidad, mejora personal, y nos va a ayudar a trabajar con estrategia, que es como trabaja el guepardo. Nos va a dar salud, también vitalidad, energía, para superar cualquier obstáculo que podamos tener. Vamos ahora con el rey de la selva, con el león. Vamos con el león. Bueno, el tótem león en la alquimia ha sido un símbolo que se ha mantenido en la más alta consideración según la tradición alquímica, ya que simboliza el oro, que es muy importante en la alquimia, o el sol, que son características muy altas de la ascensión y la iluminación espiritual en la alquimia. Además, la energía del león nos va a aportar habilidad, fuerza y energía a la hora de enfrentarnos a situaciones adversas. Nos va a dar coraje, nos va a dar bravura, fuerza, determinación y capacidad de liderazgo, porque el león es el rey, es el líder. Nos va a dar también a tener buen juicio, a pesar de que pueda tener la fama de que el león es un depredador, no, él es un ser considerado, no ataca normalmente más que para alimentarse, es decir, no ataca por hacer daño o por pura necesidad o por entretenimiento, solo cuando lo ve apropiado ataca a la víctima apropiada. Vamos con el último el último animal de poder que es el salmón. Bueno, el salmón nos aporta sabiduría, inspiración y también el don de profecía. El don de profecía o de entender o saber los mensajes que nos envían los seres de luz o Dios o que recibimos de otras formas de luz espirituales de otras dimensiones. El salmón es un animal milagroso. Ese nos ayuda a encontrar aquello que necesites en tu vida. Por difícil, por complejo que parezca, pide la ayuda de un milagro al salmón y él te va a ayudar a que de la forma apropiada y en el momento apropiado ocurra. Es un facilitador del camino para los problemas. Quizá a veces nos bloqueamos no sé si por aquí por allí por dónde ir y el salmón te va a mostrar el camino adecuado. Es un símbolo de conocimiento profundo y nos va a ayudar en nuestro proceso de ascensión espiritual. Bueno, estos son los 10 pauten animal que yo he propuesto para que puedas elegir uno de ellos para invocarle, para meditar con su energía y que te pueda ayudar en una situación concreta que estés viviendo. Pero vuelvo a repetirme como hice en el principio de este vídeo. Si alguno de estos animales no sientes 100% que es el que necesitas, busca, medita, incluso llámale animales de poder, por favor, venir a mí, inspirarme, ¿cuál de vosotros me puede ayudar en esta situación? Es tan fácil como eso. Una vez que hayas invocado a los animales de poder, pues puedes ir a la página que yo te he dicho en totenanimal.org y ahí tienes todos los animales de la A a la Z. Me gustará que me puedas contar tu experiencia con el Toten Animal albertolajas.gmail.com o mi whatsapp más 34 6 7 6 7 3 14 60 y 3 muchísimas gracias bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo gracias de la A a la Z. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!